sebastián sabino con tacoma etélico que les digo coma sé personalmente que tiene un culado modo requiem rotísimo y sebastán sabino se viene con un barraca un personaje que ya poco se ha visto a nivel competitivo pero siendo otros de mis personajes otros de mis mains me emociona bastante parece que ya vamos a tener tiros están dejando aquí los diálogos mi sombrero tiene más bueno se viene directamente con mecírico con su mente viene con los primeros golpes hay muy agresivos sombrero z amplifica el trompito la confirmación ahí con los espíritus miren en ese año 32 por ciento se lo ven muy agresivo se ocurre muy bien buena defensa siempre con el love la confirmación viene con los espíritus está tirando las cremas como estílico en la casa somos mortal kombat tirando el ego el 30% de descuento gran ventaja debido a los partes como estílico y se la lleva muy sólido ronda para comer tílico pantena así como te conté se viene el rotismo con coma de tílico nunca buscan que es el tema en nivel y así que estamos viendo se hacen todas las las costillas haciendo muy buenos éxitos de combo ahí con el sombrero zeta la patada a era y se viene aquí el contraataque de parte de sebastián sabino los flores los escape fallido el próximo agarre será será con coaching lo incluida aquí invocando el stand de un lado lo mandan a sebastián zona de fatal blue el sombrero z está haciendo de la suya es otro sombrero zeta el sonido sin pone y coma de tílico se la lleva directo sacando el modelo requiem desde desde el inicio y abriendo el marcador querido del rebelde magia es de muy sólido cometido se lleva esta primera primera pelea el levo sin poniendo el levo el que todos los jugadores de somos mortal kombat tienen acá dando y no consejos en la escena de la tan suerte y te dije coma tílico empieza empieza muy muy fuerte de principio a fin de aquí ya los vimos le dio y no consejos no se va a dar la vida porque está transmitiendo padre y no tiene los los cosos más bajos y no no encajan con mí con mi overlay de scoreboard pero bueno que tengo bajo amigo decime porque acá me daba para subir la resolución no sé no 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 está perfecto lo único que dice que no se ve la vida claro porque mis 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 marcadores tapan la vida porque una de los marcadores yo tendría que bajar de repente no sé cómo quedará pero bueno no importa como al game arranca esto viene con los primeros golpes ahí sebastián viene con los antes cometílico tirando el león y si me parece que se está imponiendo aquí con el manito coma tílico los tornados y muy bueno suelos de las barritas defensivas de parte de sabián pero se lo sigue llevando el debo se le está llevando el chamoco aquí ya lo tienen zona de falta el lugar no y no consejos tremendo con más aquí que anda metiendo el coma tílico y con el stand requiem de culado se le está llevando la primera ronda a sí mismo viene con metílico con los fracques muy agresivo miren ese daño 30 y un por ciento de descuento sigue castigando con las almas vamos a ver por 4 la confirmación por parte de sebastián vamos a ver un poco de sony intercambio en golpes por parte de ambos vamos a ver gran ventaja de vídeo por parte con metílico quiere poner el marcador 2 a 0 vamos a ver amplifica la barrita y sólo falta blog will fina el falta blog aquí marropa esto le va a jugar la pelea vamos a ver entra con el overhead y se la lleva con metílico el marcador se pone 2 a 0 esta pelea se está yendo modo flash modo main in heaven y vaya que le costó bastante caro esa sobada con mexican dices de parte de sebastián sabino porque y yo siempre le he dicho en cualquier juego de pelea no sólo en la mortal komba del mínimo error te puede costar todo un set todo un torneo y aquí lo está demostrando como metílico aprovechó el primer punish que se le me que se le puso en frente y está sellando estos dos a 0 y está en match point el explicado y vamos a explicarle al hoy lo que está pasando yo no tengo ping con coma etílico por lo cual en este momento estamos capturando pantalla de discos de la remote play de padre de dar débil destroy o sea que y padre no tiene bajado las barras de vida y mi barra ya están hechas para ir por arriba de las barras de vida por eso es que está así pero ya para la próxima pelea no va a pasar el problema que veo acá es que va a pasar coma etílico probablemente y ahí vamos a tener que no sé qué hacer con cada rato esto y de ahí las fallas técnicas imponiendo pero si hermanito en lo y nada más para esta pelea es porque hubo ahí unas errores de conexión pero eso no está evitando que se esté tirando el level porque coma etílico vino directo a dar y no consejos pero sebastián que buscó directo el counter pico en este noob saibot pero le están dando y no consejos con esos teleports ahí buscaba la apertura pero se va a llevar como completo de parte de coma etílico buenos ahí de las barritas defensivas el sombrero se está haciendo de las suyas full combito y ya lo mandan en zona de fatal low y ahí él está en requiem de un lado siendo de las suyas y está completamente en match point y sebastián no ha logrado adaptarse querido dar devil si es match point para esto metílico creó sin blow salvaje le revienta la cara un trompadón se la lee muy bien le devuelve el crossing blow vamos a ver si viene el daño agrio miren ese daño 35% de descuento sigue reseteando con el queda sin barras con metílico pero sigue en la confirmación viene 28 32% descuento a donde me va a tirar su espada blogs y la lleva muy sólido 3 a 0 para comer chica si no le gustó el mercy no le gustó el mercy que le dieran a sebastián no le gustó el mercy no le gustó que le den mercy no le gustó que le den más si no tiene que ganar cometílico no más y la gana cometílico muy sólido 3 a 0 el marcador si no hoy y le castiga el no haberle gustado ese mercy y con las llamas del infierno se lo llevó el débil ahí el chamuco pero como lo dijiste anteriormente oh my god con este nivel de la nada se no está viendo forma te digo coma de telco es sinceramente de los mejores con lados que he visto por acá por estos rumbos de latinoamérica y no hay forma el chavo empieza con nivel de principio a fin saca su con lado modo es tanto requiem y aquí lo estamos viendo se la llevo y perlí pies limpiecita modo main in heaven 3 a 0 si ese y está acá ahora sí ahora sí que parece que no ocasionó nada de problemas y ahora sí vamos a tener el tiro pegasus contra coma de tílico y pelea de rotos a veces no hay forma con el dq pero te digo coma de tílico de siempre a pesar de su de sus wins sus victorias por 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 la forma de dq demuestra que él tiene el nivel así mismo pregúe atención, podrías aprender algo soy el instructor de instrucción aquí, pero soy la legenda arranca esto, viene con los primeros golpes hay cometílico, amplifica el sombrerito, trata de entrar ahí, pegasus, viene con los disparos un poco de soñan ahí por parte de ambos, se soñan a quema ropa, quería ahí entrar con el tp pero no pudo, se lo cortó justo con los disparos, pegasus lo mantiene alejado vamos a ver, logra entrar, la confirmación, viene con el trompito ahí, coma tílico, la confirmación, 32% de descuento, le retiene el sombrero, como la ves amigo pantera se está imponiendo el level, la presión ahí que estaba metiendo coma tílico con el setup de del sombrero no hay forma y muy buena evasión ahí de los proyectiles de casi que ha hecho el delay y tele por ahí haciendo de las de las suyas y aún así pueden mandar coma tílico a zona de fatal blow, falló la lanzada super saiyan ahí, quería subarse pegasus pero no hay forma la coma tílico se está llevando la primera ronda así mismo, ronda para coma tílico, somos mortal kombat, vamos a ver buen antiaéreo, esa patadita, ya lo tiene en el corner, presión infinita, miren la confirmación de coma tílico 37% y reseteando mucha ventaja de vida, mucha ventaja de vida, vamos a ver si es el factor combat pegasus miren como lo retina ahí con el sombrerito, lo mantiene alejado, vamos a ver sombreros y ya, eh tiene mucha ventaja de vida como intercambio en zoning y se la lleva y pone el marcador esto 1 a 0 a su favor de coma tílico, eh si, si, coma tílico está imponiendo en el zoning con ese, con ese sombrero que se mantiene a media pantalla y a Pegasus a pesar de que varias meses metió el flawless block bloqueo perfecto con ese proyectil no hubo forma, le costó muchísimo adaptarse a este estilo de juego y lo que estoy notando aquí de parte de coma tílico es que no solo domina una variante custom de que un lado te puede jugar con, con sombrero zeta con la invocación del espíritu el stance que le llamo así es, maneja, maneja todas las variantes de su, de su main todas las variantes de su main la maneja como tílico, eh vaya, vaya, eso si es dominar un personaje en ojaladas pero bueno, vamos a ver porque Pegasus va a mantenerse con este, con este personaje pero te digo, coma tílico cuando ya te tiene contra las cuerdas no hay forma, es muy muy difícil contra atacarle así es, arranca esto viene con los primeros golpes ahí, coma tílico la confirmación 32% de descuento nada mal, lo sigue presionando ahí con el sombrero, eso te castiga, eh amplifica trata de entrar Pegasus entra con el overhead lo retiene ahí con el sombrero, viene con la presión forward dash throw salvaje para confirmar ahí, come tílico buen castigo amplifica Pegasus nada mal, la confirmación 26% de descuento, quería entrar ahí con el overhead lo cubre muy bien, come tílico sigue presionando forward 2 vamos a ver como la ves Pantera, como la ves tirame datos si, si, te doy datos el zoning se está imponiendo en ambos jugadores pero igual, coma tílico se lleva un poquito la ventaja uy, tremendo setup con ese con ese sombrerito y con el teleport se le está llevando coma, coma tílico veremos si Pegasus se logra adaptar muy buena ahí, string de parte de Pegasus pero se viene el full combito de parte de coma tílico uy, 402 de daño así es vamos a ver mucha presión amplifica el sombrerito lo castiga muy bien se castiga por parte de Pegasus ahí entra 25% de daño y castigando amplifica la barriga entra con el overhead buen uso ahí con el pro para confirmar se la quiere llevar Pegasus se la quiere llevar mire como lo esperaba vamos a ver se la va a llevar y se la lleva y esto está ronda por ronda tirando el nivel Black Dragon aquí si, si el final round se está imponiendo y veo Pegasus un poquito más adaptado se está yendo más por tirar proyectiles el juego del zoneo y ahí muy buena zafada y Roy para agarrar la ventaja de Tutsis de parte de coma tílico pero se viene el contraataque de Pegasus no hay forma esto tiene hype porque la sella y uy guamazo de parte de ese dron pero no conecta ese proyectil se viene se venía el delay teleport pero aún así se lo niega con ese jab pero se viene se viene el ataque coma tílico lo mandaron a zona de Fatal Blow el combito uy esa patada tenía un poquito de frames negativos pero no hubo no hubo problema porque no se la castigan el setup del gorro uy puede esto ser peligroso para Pegasus el delay teleport le dan un guamazo ahí el short curve haciendo de las de las suyas el escape el agarre pero coma tílico tiene muy poca vida uy ese slide amplificado tan 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 y se la lleva Pegasus y esto se empata así mismo esto se pone uno a uno el marcador eh tremenda pelea high level por parte de ambos muy bien jugado eh está demostrando Pegasus que igual se puede adaptar no necesita de Keino para sacar una una ventaja en este set y con casi que HB ya aprovechó muchísimo más sus sus herramientas pero veremos que tal se adapta coma tílico pero me huele a que va a haber un cambio de variante así pero parece que no a lo que vi se va a mantener todo todo igual mi gente y aprovechó para saludar todavía seguimos teniendo 20 20 espectadores gracias a todos ustedes pero cuéntame la medida porque esto tiene hype esto tiene hype así mismo querida amiga Pantera esto está uno a uno no sabemos quién irá a ganar esto porque esto está muy muy parejo muy muy peleado eh definitivamente casi que es contra Kunlao si casi que es contra Kunlao el nivel se se impone pero coma tílico te digo va a mantener su misma estrategia sabe que ese que ese proyectil del sombrero le está vendiendo bastante bien pero veremos si Pegasus se adapta al 200% no va a haber forma permitas ahí vimos el proyectil de parte de Kunlao de coma tílico el player de Chile lo amplifica lo deja un rato en el escenario pero le está costando muchísimo la apertura a ambos aquí se mantienen los proyectiles tienen a Pegasus en zona de Fatal Blow pero uy el zoneo parece ser que tiene mayor ventaja Kunlao con ese proyectil y coma tílico ya está sacando el modo diablo así es esto es rondo para coma tílico como Mortal Kombat vamos a ver si logra poner otro número en marcador la confirmación entra con el castigo amplifica el trompito ahí de Kunlao miren ese daño 25% de cuento y sigue reseteando se levanta ahí tocando golpones Pegasus vamos a ver miren como como lo frena ahí con el sombrero buscaba ese crossing block de forward 2 ahí Pegasus no lo logra conquistar vamos a ver la confirmación por parte de coma tílico como la ves ahí Pantera se ve muchísimo más reñada esta pelea ahí encontró un poquito el punish coma tílico otra vez seguro está haciendo maravillas de estado y no consejos Pegasus tiene solo tres puntitos de vida pero aquí se viene el proyectil uy ahí se quería sobar pero tremendo save tremendo salvada de vida que le dieron ahí a coma tílico y recupera la ventaja 2 a 1 así mismo esto se pone 2 a 1 el marcador eh muy bien jugado vamos a ver está muy 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 parejo esto eh tremendo y si es una pelea bastante pareja y a Pegasus otra vez le costó un poquito encontrar la la apertura del combo esos punish pero ya vimos que es capaz de sacarle de sacarle ventaja a coma tílico vamos a ver si se va por cambio de personaje me parece que se va con su a ver epa se va con Scorpion se va con Scorpion con Scorpion con Scorpion ¿Pegasus con Scorpion? la verdad que no entiendo por qué no jugó con Keino eh ya que Keino tiene ah bueno muy bien arranca esto entonces viene con los primeros golpes arpón y ya eh viene con los cadenasos ahí Pegasus muy bien ese castigo buen antihéroe por parte come tílico ya confirmación le devuelve el daño trata de entrar ahí a ver descorta ahí con ese low por Punish viene con el trompito da confirmación uy drope el combo ya lo tiene en la esquina como la ves Pantera se viene bastante interesante pero el que ya mandaron a Pegasus en zona de Fatal Blow no ha podido utilizar los tremendos combos de de Scorpion pero sí parece ser una apuesta bastante delicada pero uy el Punish con esa patada se vendió a 5 pesitos mexicanos aquí coma tílico pero no importa porque se lo contraataca con esa patada aérea y tenemos Match Point así mismo así mismo esto está el máximo para comer tílico buen antihéroe ya lo tiene en la esquina vamos a ver amplifica el sombrerito eso se castiga eh doy Punish la confirmación viene con el trompito nuevamente 28% de daño entra con el low buen castigo gran ventaja de vida por parte cometílico eh se la quiere llevar esta eh problemas para Pegasus 27% de cuentos quien se la llevará Pantera quien se la llevará te digo Pegasus es bastante riesgoso otra vez ya está en zona de Fatal Blue falla ahí el 4 War 3 no pudo hacer milagros con esa cosa pero hoy se viene el castigo de coma tílico y se la lleva 3 a 1 el hype se está imponiéndome gente pero mira está jugando el tren ven